locos chalados majaretas no sé cómo lo dirás tú pero así creo que se han vuelto en sillón haciendo equipos de iluminación en muy poco tiempo sillón ha sacado un montón de luces realmente atractivas para cubrir cualquier tipo de producción total que ahora vuelven al ataque con la serie b de molus aquí tenemos dos de ellos muy parecidos en diseño pero si los giramos vamos a ver que el led cambia radicalmente aquí tenemos el b100 de 100 vatios el b200 de 200 vatios pero es que además hay dos versiones más de 300 y de 500 vatios como ves en sillón van a tope con las luces no pierden el tiempo así que si quieres saber más empezamos ahora rápidamente vamos a ver las características del equipo no las quitamos de encima y ya tratamos de hacer un par de sets aunque sean sencillos pero creo que puede ser algo más interesante ver cómo se comporta el equipo en cuanto a características técnicas principales como te digo de diseño son los equipos pues prácticamente iguales en una parte tenemos un potenciómetro donde podemos controlar el dimmer es decir la potencia que la podemos controlar de 0 a 100% y en esta parte de aquí tenemos la temperatura de color donde la podemos ajustar de 2700 a 6500 kelvin esto ofreciendo un cri de 95 también un pequeño truco es que si vamos dándole toques a esos botones pues vamos a diferentes posiciones predeterminadas esta serie vez de molus también destaca por su sistema de refrigeración se llama dinabol y esto se ve claramente por estos ventiladores azules que los podemos encontrar en esta zona de aquí también en la otra parte y también en la parte trasera esto permite disipar muy bien el calor y bueno así podemos tener un equipo más pequeño que en la competencia que nos puede caber en cualquier lugar realmente además de tener el control del equipo con estos potenciómetros también tenemos disponible la aplicación de z y vega de la serie molus hemos unido al g60 al grupo y vamos a utilizar la aplicación para ver cómo funcionan con la aplicación añadimos equipos ahora ya tenemos los tres equipos conectados en la aplicación y simplemente si le damos a uno de ellos nos indica cuál es le damos a la bombilla vemos que es el molus g60 si le damos a la bombilla a este otro vamos a ver que nos indica que es este equipo y por último nos quedaría este equipo simplemente le damos a la bombilla y nos indica que lo estamos controlando ya simplemente pinchamos y evitamos las funciones que queramos vamos a darle un poco de potencia tenemos aquí pues diferentes presets podemos marcarle el que más nos guste como ves la aplicación de z y vega está bastante bien porque nos permite controlar toda la gama de molus tanto el g60 como estos nuevos la serie b tanto en este caso el b100 como el b200 la verdad es que que si un haya optado por montar montura bowens en sus equipos en su serie de molus me parece un gran acierto porque creo que cuanto más genérico mejor y así si tienes pues ya modificadores de equipos anteriores pues los vas a poder a utilizar estos ya vienen en el kit con este modificador que bueno es de sillón y si un también tiene sus modificadores pero puedes optar por otros por ejemplo este es de sillón y la montura bowens lo que tiene es que es muy fácil de montar y como te digo aunque tengas modificadores de equipos anteriores como en mi caso es este softbox que tiene puedes parar de baja pues al tener montura bowens lo voy a poder seguir utilizando sin ningún tipo de problema así consigo ponerlo lo anclo de manera rápida y se puede utilizar sin ningún tipo de problema esa es la ventaja que nos da la montura bowens yo lo que te aconsejaría es que compres equipos que tengan montura bowens ya sea de sillón o de otros pero compra equipos que tengan montura bowens que hay mucha variedad hay muchos precios y vas a tener muchas más opciones a la hora de ir ampliando tus equipos también es verdad que incluye la opción de anclar un paraguas del típico paraguas blanco traslúcido paraguas difusor pues que bueno si no tienes ventanas pues que pueden tener un coste más elevado al principio pues bueno siempre tienes la opción de usar esos paraguas que siempre están a muy buen precio a diferencia de los equipos anteriores que estaba sacando sillón que podrían funcionar también a batería este es un equipo más pensado para estudios pero lo bueno que tiene es que como hemos visto en su reducido tamaño incluye también la fuente de alimentación aquí abajo simplemente tiene un on y off y simplemente lo tenemos que conectar a la luz con un cable de alimentación de corriente normal en este caso viene uno en el kit bastante largo por cierto y esto pues es muy cómodo principalmente para estudios donde tienen las luces montadas y es más cómodo que lo tenga todo integrado que además tener una fuente de alimentación externa no que siempre puede molestar más donde la colgamos y todos ya hemos hablado de las características conocemos bastante bien el producto sabemos que es muy compacto pero realmente comparado con la competencia merece la pena no merece la pena cuál es el precio pues bueno es algo que vamos a ver ha llegado el momento del metal y lo primero déjame que saque la chuleta y te diga que el de 100 cuesta 249 euros esto me imagino que será a precio normal sin ningún tipo de oferta seguramente ya sabes que siempre nos dejan algún código descuento así que si lo compras al principio y aplicas el código descuento pues bueno siempre te puedes llevar un poquito un poquito más de descuento el de 200 como es este caso está por 399 euros el de 300 estaría en 559 y el de 500 pues ya es un equipo potente ya se sube a 749 euros pero sobre todo vamos a comparar el de 100 y el de 200 vamos a ver si valen la pena en cuanto al de 100 he encontrado este equipo de amarán que es también una marca bastante conocida y se encuentra por 304 eso sí pues sin oferta ni nada pero sí que es verdad que fíjate con el amarán que sí que incluye esa fuente de alimentación externa y el equipo es bastante más grande tiene montura bowen también que es algo que está muy bien y por otro lado tenemos ya en la versión de 200 vatios pues tengo dos el amarán 200 que era el mismo que la anterior como vemos también incluye una fuente de alimentación el molus es un equipo mucho más compacto como hemos visto en este caso está por 414 y nosotros lo teníamos por 399 el precio la verdad es que en este caso es muy similar y también para que no sea solo amarán también lo vamos a comparar con un small rig que también está sobre los 400 euros en este caso también es de 200 vatios que podría ser pues un equipo muy similar a este pero también vemos que nos incluye una fuente de alimentación y el equipo pues la verdad es que parece un poco más grande que estos molus y bueno este es un pequeño análisis de precios para que bueno es algo que siempre debes valorar qué opción prefieres todos llevan montura bowens pero creo que este equipo sí que es verdad que se convierte en un poco más compacto que el amarán y que el small rig tanto en la versión de 100 vatios como la de 200 ya hemos visto las características del b200 del b100 y ahora lo que vamos a hacer es calentarles un poco el led vamos a hacer un par de sets muy sencillos vas a ver es un entorno muy minimalista vamos a ver que se puede utilizar la luz simplemente rebotando y vamos a ver también cómo se puede buscar algo una luz así un poquito más chula más cinematográfica utilizando simplemente modificadores de luz y la verdad es que hoy el led nos permite hacer todo esto pues de una manera pues bastante más económica que se podía hacer antes el primer set salvando las distancias vamos a buscar algo así simplemente vamos a tener un poco esto como referencia buscar un fondo más o menos blanco y por otro lado vamos a tener vamos a tratar de hacer este set así con una luz pues una entrevista donde hago un poco más más cuidado un poco más cinematográfico vamos a ver lo que sale vamos a utilizar pues esos dos puntos de luz con modificadores y vamos a ver esas referencias simplemente como las llevamos a un espacio pues mucho más sencillo pero bueno vamos a ver qué tal este que ves es el espacio que vamos a utilizar pues como escenario para nuestra entrevista ficticia ahora me crees cuando te he dicho que era totalmente minimalista bueno como ves no hay mucho va a ser muy fácil rebotar la luz pero bueno más o menos va a ser esta la posición de la cámara vamos a tener aquí al personaje que para variar por ser hombre orquesta voy a ser yo y bueno aquí podremos una luz aquí podremos otra luz y bueno esto más o menos es lo que vamos a hacer ahora te voy a enseñar lo que se ve con la luz natural de la escena esto es la luz que tenemos en estos momentos para esta escena la verdad es que es una luz natural bastante bonita rebota bastante pero podría darse el caso que llegáramos a la localización y no tuviéramos una buena luz que el día estuviera nublado que fuera de noche entonces vamos a intentar buscar lo mismo con iluminación artificial en este caso la imagen que estás viendo también es la imagen que aparece en esa cámara y a mí me gusta más que la dirección de la mirada esa parte de la cara pues quede más iluminada ahora vamos a tratar de conseguir eso con luz artificial con esos de 100 y 200 y vamos a ver qué tal ahora hemos bloqueado completamente la luz de ambiente y en este caso tenemos un soporte con el b200 y aquí tenemos un soporte con el b100 te voy a enseñar qué potencia tenemos en cada uno en este caso lo utilizaremos como luz principal y lo tenemos a 3441 por 100 y el b100 lo tenemos a 3400 también a un 58 por 100 ahora ya tenemos el set solo con las luces de sillón como estarás viendo por esa cámara la verdad es que yo lo estoy viendo por un monitor y la verdad es que se ha quedado una luz bastante agradable sí que es verdad que aparece un reflejo aquí en la en la puerta que no me gusta demasiado habría que corregirlo un poco pero lo bueno también es que como tenemos la aplicación de sillón vega pues podemos entrar y podemos modificar las luces a nuestro antojo en este caso voy a entrar al molus al b200 y lo que podría hacer es pues darle pues un poco más de intensidad incluso creo que en cuanto a intensidad está bastante bien y podríamos ir a la sillón vega y podríamos cambiar un poco la luz de contra es verdad que podríamos buscar una luz más amarilla para tener en el contra una luz un poquito más cálida o podríamos darle una luz así más pues más fría no todo esto sin movernos también podríamos bajarle un poco la cantidad de potencia para crear un ambiente pero bueno eso lo veremos en la siguiente iluminación ahora lo que vamos a utilizar son estos dos modificadores son softbox de unos 60 centímetros si no recuerdo mal y vamos a utilizar este panel de abeja pues para dirigir la luz y concentrarla en el punto que más nos interese y aquí puedes ver el segundo setting que he preparado con buscando una luz pues así más cinematográfica más de entrevista de netflix bueno no es un set muy diferente realmente al que utilizamos habitualmente en el setting del canal realmente es una luz más o menos a unos 45 grados después otra luz de contra y bueno y en este caso pues sí que tenemos esta zona pues con una iluminación que evidentemente pues no podemos hacer solo con dos focos y para que quede un poco más bonito pues he creado ese ambiente de ahí ahora vamos a ver cómo queda con esta cámara y vamos a vamos a ver concilio en vega que nos aporta un poco cada luz este es el foco que estamos utilizando de contra ves que tenemos más o menos estamos al 58% 3700 aquí vemos que la luz principal está al 50% 3400 y ya ves cómo se pueden crear dos ambientes tan distintos con la misma potencia de cantidad de luz y simplemente pues con unos modificadores como estás viendo en esta cámara esta es la imagen que quedaría final del resultado que quedaría final el entrevistado estaría mirando hacia allí creo que queda una luz bastante bonita para una entrevista para un documental evidentemente cada uno de los settings pues tendría una utilidad pero creo que queda bastante chulo ahora ya que tenemos este ser montado y tenemos la aplicación de z y vega vamos a ver pues que nos aporta cada una de las luces no y vamos con el molus 2 vamos a ver qué nos aporta y esta es la luz frontal aquí vemos sólo lo que nos aporta la luz de contra y en este caso lo que vamos a hacer es desactivar el molus 100 que es el que estoy utilizando como contra y esto es lo que nos aporta la luz de contra ilumina también un poco esta escena pero nos rellena muchísimo más la cara y creo que queda una entrevista bastante chula ya es con dos focos más o menos al 50% los dos pues más o menos queda este setting también importante algunas veces es verdad que con la aplicación vas a buscar a los molus y no te aparecen o aparece primero uno y el otro como que no aparece como se resetea el bluetooth pues tienes que ir al botón de potencia y simplemente darle tres toques se activará el bluetooth buscas con la aplicación de z y vega y no encuentra y lo mismo pasa con el g60 en vez de la potencia tienes que darle tres veces al botón de encendido y él se pone a buscar bluetooth y te aparece eso por si tienes ese problema que es verdad que en algunos momentos ocurre ya por último lo que voy a hacer es modificar la luz de contra vamos a cambiarle un poco el color pues esto que sería con una luz más cálida con 2700 creo que queda un poquito mejor como estaba antes y ahora vamos a ir completamente a la otra parte del espectro y vamos a ir a pues esa luz de 6500 es verdad que si tuviéramos una luz que se viera aquí pues tendría un poco más de lógica ver este azul pero bueno si estamos mirando donde miraría el sujeto realmente pues bueno no queda mal pero para gustos pues los colores y yo lo pondría en este caso la pondría un poco un poco más igualada o un poco más calidad ahora estamos a f4 con ese 50 vamos a cambiar un objetivo más luminoso y vamos a ver lo voy a meter a muerte a 1.8 y vamos a ver cómo quedaría ese desenfoque de fondo y esta es la imagen que se nos quedaría por el 50 fijo desenfocando un poco más el fondo seguramente creo que por lo que veo en el monitor tendría que bajar un pelín la luz del sillón de la luz principal y creo que quedará un poco mejor vamos a bajarle un poquito por lo que veo en el monitor pues se quedaría un poquito más así ahora cuando revisemos pues veremos si nos gusta un poco más el fondo como estaba antes o si es suficiente este pero bueno creo que queda bastante chulo yo sí que es verdad que para el sillón principal igualaría la temperatura y quizás pues podríamos darle un poco más de contra incluso y bueno así se nos creo que se queda una imagen bastante bonita bastante atractiva ya hemos hecho ese setting que teníamos pensado bueno espero que te sea mi utilidad la verdad es que en estos momentos pues yo aprovecho también para hacer algunas pruebas de entrevistas y todo esto así que bueno me parece un buen equipo ahora no me gustaría olvidarme de que ahora que llevo un rato utilizándolos sí que es verdad que si estoy en silencio este el b200 oigo los ventiladores los estoy oyendo aquí donde estoy como si fueran un ordenador un ordenador de sobremesa más o menos mientras que diría que no escucho al b100 diría que no lo estoy escuchando es algo que por ejemplo para el trabajo que puede hacer un filmmaker la verdad que creo que esa cantidad de ruido no es algo que moleste quizás oiga por el micro algo de fondo pero bueno yo creo que es algo pues que no llega a molestar y para una situación de una entrevista o algo así creo que es algo que no molesta para nada algo que no puede faltar en este tipo de vídeos es aunque sea un pequeño unboxing como viene el equipo y la verdad es que es algo que me ha sorprendido porque cada uno de los equipos venía en su caja como es este caso la caja del b100 viene por una parte bueno una espuma un poco para proteger el equipo y por una parte venía el equipo y por otra parte viene el reflector con montura bowens como te digo y en este pequeño cajetín en este pequeño hueco de la caja pues el cable de alimentación la verdad es que digo que me ha sorprendido porque si yo sí que es verdad que cuida bastante el packaging como puedes llevar el producto después no por ejemplo el g60 venía con una pequeña mochila que la puedes llevar muy cómoda con su asa y en este caso sí que es verdad que los dos equipos que han mandado pues vienen con una caja de cartón no sé si es porque es una unidad previa simplemente que sepas que si compras el b100 o el 200 te va a venir con este pack y bueno espero que esto sea una información útil pues para saber si después tienes que comprar una mochila o algo así para poder llevarlos en el caso de que no los vayas a tener fijos en un estudio si estás pensando en comprar nuevo equipo de iluminación ahora tienes algunas opciones más para valorar en esa compra pero antes de comprar si tienes cualquier duda sobre estos equipos déjalo en los comentarios para que pueda tratar de ayudarte en esa decisión y ahora simplemente recordarte que tienes el canal de telegram de vmixero es el canal de whatsapp que me permite compartir información de una manera más frecuente y también tienes la opción de unirte al canal como vmixero pro donde puedes acceder a algunos vídeos exclusivos ya simplemente dame un jeren nos vemos en próximos vídeos